Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días. Muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es tiempo de despertar. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pastor. Bendecido escuchando la Palabra de Dios. Claro que sí. Siempre será una bendición tener la Palabra de Dios al alcance de nosotros. Y sobre todo, leerla, escucharla, meditarla, memorizarla, pero más, practicarla. Esto es lo más importante. Si usted hace esas cosas, la escucha, la memoriza, la medita y la guarda ahí en su corazón. Pero sobre todo, la práctica. No, no. La verdad es que Dios transforma a través de su Palabra y produce cambios. Dice, decía mi amigo Don Ray, Don Ray, Don Ray, ¿cómo se llamaba? Este, la potente Palabra de Dios. Y yo digo, la poderosa Palabra de Dios. La semilla. Jesús dijo que la Palabra de Él era una semilla. Y la semilla produce cuando la siembras bien, en buena tierra. Y Él decía, este, va a producir esta semilla. ¿Cuál semilla? La Palabra de Dios. Yo recuerdo que tenía una amiga, una familia que eran amigos de nosotros. Y ella decía, este, que iba a compartir la Palabra, le iban a compartir la Palabra de Dios. Y cuando llegaban a su casa sus compadres, que eran sus amigos, este, llegaban y le decían, este, le traemos la semilla. Y ella decía, ¿qué semilla ni qué semilla? Decía, Chabelita, si me está escuchando por ahí, Dios le bendice, la semilla produjo. Y gracias a Dios, este, en ese entonces, ella se convirtió en el tiempo en que nosotros, su servidor también, conoció al Señor. Hace un cuarto de siglo. Así que le damos gracias a Dios porque la semilla sí produce. Y es la Palabra de Dios. Entonces, pues, vamos a encomendarnos al Señor, como lo hacemos cada mañana, Joaquín. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad de estar aquí. Por la oportunidad de leer Tu Palabra, de meditarla. Señor, de recibir esa revelación de Tu Espíritu Santo. Te pedimos que hoy abras nuestro entendimiento, como abriste el entendimiento de los discípulos, para comprender las Escrituras. Prepara nuestro corazón como el corazón de aquella mujer llamada Lidia, para que cuando escuchemos Tu Palabra esta mañana, igual que ella escuchaba la palabra que hablaba el apóstol Pablo, Señor, pues se produzca, Señor, un cambio en nuestras vidas. Bendice, pues, este tiempo en la radio. Prepara el corazón de mis hermanos y de mis amigos y prepáranos a nosotros también. Bendice a aquellas personas que nos están escuchando hoy o que nos van a escuchar en tiempo diferido. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Joaquín, ¿cómo estás? Bendecido, Pastor, y dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes unos teléfonos por ahí para que nos marquen, para que estén en contacto, para que envíen sus mensajes de WhatsApp? Claro que sí. En cabina es el 44-33-24-44-66. Ok. Y para mensajes o WhatsApp, 44-33-25-05-68. Llámenos. Ahí están nuestros teléfonos. Bendiciones, ánimo, buen día. Hoy es sábado ya. Sábado. Ya es sábado. ¿Y sábado qué? ¿24? Día de la bandera. Santo, Dios. No, no, no. Todos los 24 los quiero ser día de la bandera, pero no, hoy no es día de la bandera. Hoy es 24 de octubre. Así que, pues, las cosas se ponen como que más difícil, este, mi estimado Joaquín. Y yo veo las cosas como que no mejoran nada. Los famosos rebrotes, los repicos, y aparece, este, ¿cómo se llama? Aparece que hay, este, problemas en el pueblo. Cuando había problemas en el pueblo. Los campanos. Las campanas repicaban, y ahora están repique y repique. Sí. O como si fueran un montón de zancudos repicando. No, 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 la verdad es que esta pandemia ha sido, pues, algo tremendo. Hoy precisamente queremos hablar de eso. Pero antes, este, vamos a la palabra de Dios allí en el capítulo, ¿qué te dije? Capítulo 4, versículo 12 de la primera carta del apóstol Pedro. ¿Qué dice allí, este, tú lo tienes ya, esa cita? Amados, no os sorprendréis del fuego, de prueba que os ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña aconteciera. Ok, dice, amados, está hablando a la gente que él quiere, está hablando San Pedro, acuerde que sea de San Pedro, ya no es aquel aventado, ahora tiene el poder del Espíritu Santo, y tiene la revelación, y tiene la sabiduría, ya de un hombre, ya para esta edad, cuando él escribe la primera carta de San Pedro, pero ya no es aquel chavo aventado, ¿no?, que le cortó la oreja a aquel policía, ¿no?, no, no, no. Y ya, ya es un hombre adulto, así como usted verá, y sí, y como yo también, y dice, amados, no os sorprendáis del fuego, ¿de qué?, del fuego de prueba. Mírate, le llama fuego de prueba. ¿Por qué?, porque el oro se prueba con el fuego, y dice, y ustedes son especial tesoro, entonces Dios nos va a probar, ¿y cómo?, pues las circunstancias de la vida te van a probar. Y dice, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, no es extraño lo que está diciendo. No, 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 no crean que esto es nada más, es que, es que a mí, solamente a mí, a nadie más, no, no, a todos nos pasa por igual, ¿sí?, ¿por qué?, porque todos fallamos, así de sencillo. Todos cometemos errores, todos tenemos problemas, yo le comento que algunas veces mi pensamiento era que, que, que algunas personas no, no sufrían lo que yo sufría, que no pasaban, o sea, que, que ellos no tenían los, las, las circunstancias que yo vivía. Pero todos, 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 y cuando digo todos, todos tenemos problemas, todos pasamos por situaciones difíciles, y esto dice, y la prueba, la prueba de fuego, dice, no, no es para que te pongas triste, no te extrañes. Y, aunque, aunque yo no entiendo el siguiente, el siguiente versículo, ¿sí?, porque, no, no me gusta, dice, sino gozaos, por cuanto soy participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Dice, gozate, en medio de la prueba. Y, y mira, yo creo que, esto tiene, trae, aunque no lo podamos entender, pero, si tú ves, allá, en el libro de Santiago, aquí, también, atrásito de, 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 está, está, el, el libro de, del apóstol, Santiago, a, a los, este, al, al pueblo judío, a Jerusalén, dice, hermanos míos, ¿tener qué?, ¿tener qué?, ¿tener qué? Por sumo, gozo. Ah, a ver, espérame, espérame, sumo quiere decir, es mucho, sumo, ahí, la palabra no es jugo, la palabra suma, es con Z, la palabra sumo es, 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 es de suma, pues, es de mucho, ¿sí? Dice, por, por mucho gozo, cuando os halléis, ¿en qué?, en diversas pruebas, cuando estés en diversas pruebas, yo quiero que tú te, que ustedes se alegren, ay, señor, pero, 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 o sea, yo, mire, sí entiendo, lo que pasa es que no quiero entender, no sé si me explico, o sea, sí sé que, que la prueba te va, te va a producir, este, en ti, dice aquí, paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que te va a dar fortaleza, que al final de la prueba, Dios te va a bendecir, que de acuerdo al tamaño de la prueba, es el tamaño de la bendición, yo lo sé, sí lo sé, pero no me gusta, no sé si a ti te gusta sufrir, yo, mira, como médicos, nosotros, este, sabemos que hay unas, hay unas sustancias, que cuando las inyectamos, duelen mucho, sí, pero, ¿qué te dice la enfermera o el doctor? No le va a doler. No le, ajá, ajá, sí es cierto, no le va a doler, y, 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 chica bujota, y tremenda bujota, y luego todavía como que la, la enfermera la espadea así para decir, y, 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 y este, y este, y se acomódese, este, oiga, ¿le puede poner alguna cosita ahí para que me dola? No, hombre, no le va a doler nada. Y, 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 pequeño piquetito. Sí, un piquetito de abeja, ¿no? Y, 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 y es que la prueba, es el dolor, el sufrimiento, pero eso te va a traer, ¿qué? Te va a traer, este, en el caso de que, de que tengas dolor, te va a traer alivio. Sí, te va a quitar el dolor, te va a dar descanso. Igual todas las pruebas que vienen de parte de Dios, ¿eh? Las pruebas que vienen de parte de Dios, que Dios permite, te van a ayudar. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que esta mañana yo quiero decirle a usted. Yo no sé a quién, pero yo, yo quiero decirle a usted, querido amigo o amiga que está escuchando esta mañana, que está pasando por esa prueba, que le está doliendo. Ay, porque, no, pero a veces como que se gozan así en, en hacerle de... Sí, y, y, y este, bueno, usted está allí, en ese momento. Pero yo quiero decirle esta mañana que usted no está solo, o sola. Que Dios es el que pone un guento para su dolor. ¿Sabe que hoy, hoy hay unas, este, cómo le diré, como unos algodoncitos esos con los que le limpiaban ahí para, para poner la inyección? Oye, hoy hay un parchecito que se le pone y, y es anestésico. Se, se coloca ahí donde se va a poner la inyección, se pone unos cinco minutos antes, este, y le dice, y mientras platican tantito, y se le duerme esa pumpi, ¿sí? O donde le van a poner la, la inyección, ¿sí? Y al rato, cuando se la ponen, ya, ya no duele igual. O después de que se la ponen, ahí le vuelven a poner su parche y no le duele igual. ¿Sabe qué? Dios está así cerca de nosotros. Para poner su, su, un guento, ¿sí? Esa cremita que, que hace que ya no le duela. Sí, porque nosotros, todos, todos, todos pasamos por, por, por pruebas y todos sufrimos. Pero yo quiero decirle que, que es el tiempo, y que ahora estamos pasando por tiempos muy difíciles, pero son tiempos que ya estaban predestinados, o que ya estaban, que Dios ya había predicho, ¿sí? Y, y dice en el capítulo veinticuatro del libro de San Mateo, estaban los discípulos, allá con él sentados en el monte de los olivos, capítulo veinticuatro, versículo tres, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, cerca de Jerusalén, dice, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin del siglo? ¿Qué será? ¿Cómo se, cómo va a ser estas, estas cosas? ¿Qué, qué señales vamos a tener? Y mire lo que le responde Jesús, versículo cuatro. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que qué. Que nadie os engañe. Fíjese, tenga cuidado, tenga cuidado, porque en este tiempo, usted y yo podemos ser engañados. Dice, mirad que nadie os engañe. Por eso es importante que tengamos las Escrituras, nuestra norma de fe, lo que norma nuestra fe, es decir, los estatutos, es decir, el acta constitutiva. Esto es lo que norma nuestra fe, la Biblia. Si usted escucha hablar de, aunque hablen muy bonito, aunque le digan cosas muy bonitas, pero si no está en la Biblia, no lo crea. Porque finalmente lo va a llevar a perdición, lo va a llevar a más dolor, a más pobreza, enfermedad, miseria. Todo lo que el diablo trae, dice, yo he venido nada más para tres cosas. Matar, es robar, matar y destruir. O en el orden que usted quiera, ¿no? Pero son las tres cosas. Y se roba la paz del corazón, se roba la felicidad, el gozo, se roba su familia, destruye su familia. El diablo es diablo. El diablo no se anda con que... Ay, pues, mire, yo he visto por ahí, por ahí vi alguna película una vez, que el diablo era medio buena gente, por así. Es más, hasta los cuernos se había cortado. Entonces, si viste esa imagen, la tengo muy clara, este, porque vi esa película. Se cortó los cuernos y ahora sonreía y hasta muy amable. Y digo yo, no es cierto, el diablo nunca es bueno. El diablo siempre es malo y Dios siempre es bueno. Dios es bueno, pero el diablo siempre va a ser malo. Dice, estamos leyendo el capítulo 24 de San Mateo, versículo 4. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán, mira, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Sí, mire, la religión o las religiones solamente te atan. De hecho, religare es la palabra latina de donde viene la palabra religión. Religare quiere decir amarrar dos veces. Así de sencillo. Pero Jesucristo vino, ¿para qué? Para liberarnos, para romper las cadenas, para quemar los lazos de las ataduras con su unción. La unción del Espíritu Santo pudre el yugo. Así dice, lo dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en el capítulo, creo que es 26 de Isaías, la unción del Espíritu Santo hace que el yugo se podre. Y cuando un yugo está podrido, se rompe, ya no funciona, ya no sirve. ¿Sabes qué es el yugo? Lo que ponían a los bueyes para cuando iban a arar. Entre buey y buey se ponía el yugo ese, era una madera. Y luego, se amarraba con las coyundas. Y allí se ponía el arado, la mancera del arado. Y allí empezaba a jalar los bueyes. Pero si el yugo está podrido, se rompe. Así es que, Jesucristo vino a romper esos yugos. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es tiempo de despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM, Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado 6 de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para Él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Buenos días. Temperatura 8 grados centígrados. La temperatura aquí en el sur de la ciudad. O sea que sí, está haciendo un poquito de frío. Bendiciones a todos. Ánimo. Buen día. ¿Sientes frío, Joaquín? Un poquito. Un poquito de frío. Pero uno que está joven, mira. No, la verdad es que... Bueno, es que nos acostumbraron a andar en el frío allá en la región lacustre, en la ribera de la Arauca, Vibrador. De allá donde nacimos. Bendiciones a todos. Ánimo. Buen día. Esto es Tiempo de Despertar y es el tiempo de levantarse. Y si usted está caído por alguna situación, se ha desanimado, está pasando por alguna crisis, está enfermo de COVID, tiene una enfermedad crónica, esas que no nos están atendiendo ahora, de diabetes, de hipertensión, o cáncer, o cualquiera que sea. Confía en Dios. Probablemente es una prueba. Y usted saldrá de la prueba. Y como el oro, saldrá más refinado. ¿Por qué? Porque usted tendrá la paciencia y la sabiduría de comprender que Dios usa todas estas cosas para bien de nosotros. Lo que el diablo quiso hacer para destruirnos, Dios lo usará. Para bendecirnos. Dios lo usará para bendecirnos, Joaquín. Así es que, qué bueno es Dios con nosotros. ¿Tiene saludos para quién? Claro que sí, vamos a saludar a Roberto Encapié y su familia. A la señora Salud Alejo y a su esposo Pedrito y a su hija Sarai. A Raúl Quintana de Moroleón, a Jesús Mercado y su esposa Esperanza Rodríguez. Lo están escuchando. Gracias a Dios y a sus familiares allá en Paracho. Saludos a la gente de Paracho. Hay mucha gente en Paracho que nos escucha. Nahuatsen, Cherán. Nahuatsen, Cherán y toda la meseta tarasca. Bendiciones. ¡Ánimo! ¡Buen día! Y por allá está nuestro amigo, el señor Capiz. Efren Capiz. Sí, Martín. Sí, Martín Capiz. Martín Capiz. Sí, ya está andando, andando cambiando el nombre. Bendiciones, mi estimado. Ya esperamos verlo un día. Sí, ya. Ya quisiéramos verlos a todos. Por cierto, hoy tenemos reunión. Claro que sí, a las seis de la tarde pasó. Vamos a tener una reunión. ¿Por qué en sábado? Porque no queremos que nos aglomeremos todos los domingos, pero es que hay gente que no puede ir el domingo a las doce. Que dicen, yo nada más puedo en las tardes. Está bien, vamos a darle gracias a Dios, adorar al Señor esta tarde. Le invitamos a las seis. Obvio, mañana también a las doce del día. Acuérdese que que tiene que llegar temprano solamente. Y no se molestes, ya si por alguna situación ya no hay cupo. Acuérdese que nos están checando bien. Y también, pues, nosotros tenemos que ser responsables, ¿no? Nuestras reuniones no son de grandes conglomeraciones, son muy pequeñas. Entonces, por favor, tome sus precauciones y ahora más que nunca use su cubrebocas, use su gel. Nosotros sanitizamos la iglesia. Por eso también no se puede en el domingo en la tarde, porque tendríamos que tener gente para, pues, prácticamente todo el día estar sanitizando. Entonces, lo vamos a hacer hoy, hoy en la tarde, y la iglesia se sanitiza más o menos una hora, una hora y media antes. Y se tarda más o menos media hora sanitizando. Entonces, para que usted ya pueda entrar y tener esa reunión, también tratamos de que sea breve, pues, que no tengamos mucho tiempo. Y igual, nada de abrazos, ni besos, ni saludos de mano. Sí, por favor, seamos prudentes. Yo sé que Dios es poderoso para guardarnos, pero tampoco, también nos hizo, nos dijo que fuéramos prudentes. Sí. Y así que esta mañana, pues, nosotros estamos avisándole a usted que por la tarde tenemos nuestra reunión, a seis de la tarde, y mañana, Dios mediante, a las doce del día. Así que, véngase con nosotros, hombre. La verdad es que tenemos mucho que agradecer a Dios. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos visto tantos milagros en fuente de vida, y le damos gracias a Dios porque, porque a pesar de que sí ha habido gente que se ha contaminado, todos están vivos. Sí, sí, la verdad es que le doy gracias a Dios por ello, y los que se han enfermado, hemos orado por ellos, han sanado. y oramos por la protección, porque, ah, también eso quiero decirle, sanitizamos la iglesia, pero también ponemos el equipo de intercesión a orar para que nadie se contamine. y yo creo que esa es la mejor arma que tenemos en la oración. Y estamos hablando, entonces, allá del San Mateo, capítulo 24, mi estimado Joaquín, le dice, le dice, ¿cuáles serán? La pregunta de los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuál es? Y dice, Jesús le respondió, dice, tengan cuidado, mirad que nadie se engañe, dice, porque muchos van a venir en mi nombre, y diciendo que ellos son, pero no son, dice, el versículo 6, mire, aquí está lo interesante, lo que ya se está cumpliendo, sí, yo le decía que la unción pudre el yugo, se lo dije antes de ir al corte, y allá en Isaías, capítulo 10, versículo 27, libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, dice, acontecerá en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Ahora. Ahora, este tiempo, esta profecía, este, hace dos mil ochocientos años, o sea, la Biblia habla, es Dios, puede ser que nos habla, a través del profeta, y hace dos mil ochocientos años, dijo, dijo Isaías, acontecerá en aquel tiempo, y yo digo, ¿qué, qué, qué sabio Dios? No, 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 qué poderoso es Dios, porque, ya estaba viéndonos ahora, porque para Dios no hay tiempo, pero el profeta sí dijo, acontecerá en aquel tiempo, que su carga, ¿cuál carga? La que nosotros tenemos, la opresión, la opresión del enemigo, la situación difícil que usted está viviendo, lo que estamos viviendo ahora, dice, que su carga será quitada de su hombro, wow, wow, sí, mire, estaba leyendo el día de ayer, algunas cosas que, que están en, en proyectos, para hacer, ley, este, de las, ¿cómo se llama?, de los impuestos, que quieren poner, para el, para el próximo año, y que allá ahorita, los están tramando, porque no digo, que los están planeando, están tramando, sí, y hacer, este, estos, crear esto, incluso modificar, la constitución, ¿para qué?, para que, te puedan, prácticamente, perseguir, no solamente, a todos, y, y, y vas a ser sujeto de embargo, si por alguna razón, no declaras tus impuestos, es más, tú, ahora, la gente, hace declaración de impuestos, no, para, para, lo que quieren hacer, es que, y, que ellos ya te van a cobrar los impuestos, ya te los van a poner, tú eres maestro, tú tienes que pagar tanto impuesto, quieras o no quieras, bueno, pues, ahí, ella, como quiera, ya los tienen más o menos, sujetos, sujetos, sí, y ellos, ellos, pues ya, como les pagan el cheque, pues ahí se los quitan, pero, vamos, la gente, por ejemplo, tú eres locutor, aquí, y, este, y te dicen, como locutor, tú debes, debes de ganar, no importa si los ganas o no, debes de ganar tanto, y, y, como, debes de ganar tanto, de impuestos, son tanto, ganas 10 mil pesos al mes, no sé cuánto gana un locutor, pero, pero, ponle, ganas 10 mil, te vamos a quitar 3 mil, ¿te parece? y, ya, pues no me parece, pues aunque no te parezca, ¿verdad? y si no los pagas, ¿sí? porque a lo mejor tú dices, no, pero es que yo tengo mi empresa, y si, y es tu empresita, o, o tu tienda, pues cuánto vendes, no, pues, mira, te vamos a cobrar 5 mil, o 10 mil pesos de, de, de impuestos, ay, oiga, pero, yo no pagaba tanto, pues no, pero pues es que así debe ser, ¿por qué? porque ahora andan queriendo sacar dinero de todos lados, bueno, espéreme eso, espéreme eso, porque, eh, el problema ahora es que te van a perseguir, eso se llama terrorismo fiscal, ¿sí? y si, y si no quieres pagar, te embargan, y luego dice allí, porque yo ya vi los, dice, y, y este, iremos con, con cámaras y todo a tu casa, para ver qué tienes, es que, para ver qué, qué, eh, qué propiedades tienes, o qué, qué hay en tu casa, para ver qué nos llevamos, no, 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 si, y, si la cosa está difícil, eso es lo que quieren hacer nuestros diputados, los diputados de nuestro pueblo, pero mire, independientemente de eso, porque, nada se mueve, sin la voluntad de Dios, o sea, todo lo que sucede, Dios lo permite, ahora, lo que me preocupa, es por qué se está permitiendo, si, y, 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 y eso me lleva, acá, a ver lo, lo del, en el capítulo 24, de San Mateo, dice, oiréis, oiréis de guerras, y rumores de guerras, dice, mirad que no os turbéis, dice, no se preocupen, van a ver, van a ver, eh, guerras, o rumores, de que se van a pelear, nación contra nación, y, y, pueblo contra pueblo, dice aquí, el versículo 6, estoy leyendo el capítulo 24, de San Mateo, el versículo 6, dice, no os turbéis, porque es necesario, ay, mire, esto es lo que no me gusta, otra vez, pero, como la Biblia no se hizo a mi gusto, entonces, tenemos que comérnoslo, ¿no? entonces, sí, alguna vez, a ti te dieron purga, te purgaron, mamá, y hacía eso, ¿no? con aceite de ricino, que sabía horrible, y bueno, yo pienso que sigue sabiendo horrible, pero, pero entonces, era de abuerzas, ¿sí? y, luego había que la sal inglesa, no sé, qué, otras cosas, y, y, este, y decían, tómate, le dijo, está bueno, y, y como ya no lo sabía de una vez, no, hombre, o sea, sabía, que estaba, sabía horrible, ¿no? y entonces, te lo tomaban, y, y te, y te, y te arrimaban un, una naranja, o algo que le chuparas ahí, para cuando te lo tomaras, todavía tan horrible, ¿no? pero, también te tenías que estar, ya cerca del baño, maestro, porque la furga, era de chica, porque era de, te lo tomas por aquí, sale rápido por allá, ¿no? Así era, bueno, pues, este, este es un, es una prueba, son pruebas las que estamos pasando, y, y a nadie le gustan, pero dice aquí, es necesario, porque es necesario, que todo esto, acontezca, pero aún no es el fin, no, todavía esto no se acaba, ay, santo, esto no se acaba, hasta que se acaba, dice, dice por ahí alguien, ¿no? porque se levantará, nación, contra nación, y reino, contra reino, y habrá pestes, y hambres, terremotos, en diferentes lugares, y ahí está, que es una peste, es una enfermedad, como esta, la del COVID-19, ahora, cánese, porque vienen otras, o sea, yo no sé, no quiero asustarlo, pero, pero por ahí también estaban, diciendo, ¿verdad? o ya, todos hemos leído ahí, que viene otra, otra complicación, más grave, que esto, del COVID, si ya con esto, no la acabamos, imagínate, con el otro, dice, pero aún no es el fin, porque se levantará, nación, contra nación, reino, contra reino, y habrá pestes, y hambres, el problema, ahora, es el hambre, mira, después, de la pandemia, se viene, la peor crisis económica, que el mundo, ha padecido, ni la recesión, del 30, ¿por qué? porque, ahora, el producto interno bruto, del país, de nosotros, de México, va a estar, por allá, de menos, menos 10, menos 12, por lo menos, por allí, si, el crecimiento económico, si se burlaban, cuando, cuando, crecían, 2, o 2.5, o 1.8, como en los exteriores, anteriores, y este señor dijo, no, pues, yo, 4, 24%, de crecimiento, en 6 años, mentira, porque, solo Dios, tiene el control, de las cosas, y, pues, a él, volvemos nuestros ojos, solo a Dios, vamos a una pausa, y regresamos, no le cambie, Dios le bendice, Fuente de Vida, impactando al mundo, con el amor de Dios, una iglesia diferente, para gente diferente, amanece hoy, con tu gloria, Dios, acompáñanos, a nuestras reuniones, estamos ubicados, en Calza de la Huerta, dos mil, doscientos setenta y tres, jueves, seis de la tarde, y domingo, diez de la mañana, doce del día, y seis de la tarde, lo mejor, está por venir, Fuente de Vida, La radio se enciende diariamente, en punto de las seis de la mañana, ¿sabes por qué? Porque es tiempo de despertar, el programa que impacta tu vida, en todo tiempo, con el amor de Dios, escúchalo, por el ciento cinco punto uno, FM, Radio Fórmula Morelia, de lunes a sábado, seis de la mañana, llena tu corazón, de palabra viva, porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución, para él, no hay imposibles, es tiempo de despertar, porque, al que cree, todo le es posible, al que cree, todo le es posible, es tiempo de despertar, ya regresamos, ya regresamos, continuamos queridos amigos, muy buenos días, ánimo, faltan doce minutos, para la hora, que no se le haga tarde, es sábado, yo sé que es sábado, y que tiene muchos, este, muchas cosas que hacer, y está descansando, gracias a Dios, por su vida, que bueno que está con nosotros, y le recordamos, otra vez, tenemos reunión, hoy, a las seis, de la tarde, así que, gracias a Dios, por su vida, que bueno que está con nosotros, Dios es bueno, y al que cree, todo le es posible, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros, en esta mañana, mire, la verdad es que, cuando nosotros vemos, todos, todas estas cosas, que están pasando, ya no nos, ya no nos debe tomar, por sorpresa, porque todo esto, está en la palabra de Dios, así que, tranquilos, vamos a poner nuestra esperanza, en el Señor, nuestra confianza, el que habita, al abrigo del Altísimo, morará, bajo la sombra, del Omnipotente, entonces, ¿cuál es el problema? Si, Dios tiene el control, de todas las cosas, nada se le sale, de control a Dios, Dios sigue sentado, en su trono, así que, pues gracias a Dios, por su vida, tenemos saludos, para quien, mi estimado, Joaquín, claro que si, vamos a saludar, a Marta Gaona, y toda su familia, que nos escuchan, ahí en San Juan, a Patti, y a José Luis Arrejón, y toda su familia, a Marta Ponce, a María del Carmen, Ramos Guzmán, y su familia, que nos están escuchando, en la Mercado de Abastos, ah ok, que bueno, que bueno, gracias a Dios, por su vida, saludos, a don Gabino León, que nos está escuchando, allá en Valle de Santiago, por allá que el rumbo, dice, puede felicitar, a este, a mi nieto, Kevin Flores, que hoy cumple, 11 años, con mucho gusto, felicidades, a este muchachito, creo que vive él, en Houston también, y un saludo, para su hermana, María de Jesús, y toda su gente, sus familiares, que hoy se regresan, a Houston, ya son los dueños, de Houston, de los petroleros, de Houston, bendiciones, ánimo, buen día, por cierto, está, este, estaba viendo la serie mundial, ah, me gusta mucho el béisbol, y ayer, ah, y ayer descansé, ayer ganaron, los, los Dodgers, de Los Ángeles, sí, y gracias a Dios, por la vida, de cada uno de ustedes, queridos amigos, también dice, saludos para la familia, Mendiola Infante, de Pazcuaro, gracias, por reportarse, esta mañana, y este, también, Angélica Alvarado, Andrea Arias, y toda la familia, Arias Córdoba, Arias Córdoba, Montoya, bueno, esa Montoya, no sé dónde lo saqué, pero saludos, Amalia Varas, bendiciones, este, a mi amigo Lupillo, este Lupillo Rivera, ah, no, ese es Lupillo Piñón, bendiciones, dice, este, para todos los que van en taxi, dice, salúdelos, dice, porque, ya por ahí vamos nosotros también, dice, quiero, dice, ¿puedes saludar a don Leobardo? Pues no sé con Leobardo qué, pero sí, con gusto le saludamos a don Leobas, gracias a Dios, y gracias a Dios por su vida, y bueno, pues le esperamos esta tarde, no se le olvide, seis de la tarde, Fuente de Vida, en, Calzada a la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres, reaccionamiento a los pinos, ok, ahí estaremos, Dios mediante, y, y, ya para terminar leyendo un poquito el, 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 San Mateo capítulo veinticuatro, este, dice, porque se levantará nación contra nación, versículo siete, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos, yo le dije, que por qué va a haber hambre, por qué, porque, cada día, los, la pobreza, y la miseria, y la escasez, está creciendo más en esta nación, cuál, aquello de que, no, 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 ya no le digo nada, y todo, esto será, principio de dolores, todo esto, será principio de dolores, y, y decía, mi abuelo, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, bueno, tú ya sabes, o sea, y si, si ya estamos viendo, miren, todos hemos cometido, sí, errores, problemas, y todos somos sujetos, a la, a la silla, eléctrica, sí, pero, por la misericordia de Dios, miren, en primer lugar, no nos ha desaparecido todavía, y en segundo lugar, nos está dando una oportunidad, de arrepentimiento, dice allá en el, en el, ¿cuál es? Hechos 17, 30, démelo por favor allí, pero Dios, habiendo pasado, por alto, los tiempos de, esta ignorancia, ahora manda, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, Dios manda, en este tiempo, a todos, los hombres y mujeres, que se arrepientan, ¿sabe qué es lo que nos está mandando el Señor? Arrepiéntanse, arrepentidos y convertidos, dice, Hechos 3, 19, arrepentidos y convertidos, dice, para que vengan, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, ya lo que necesitamos, es descanso, ¿no? Ya, ya párenle Señor, ¿por qué? Porque, pues nos está yendo como en feria, pues, ¿qué hay que hacer? Arrepentimiento y fe, necesitamos, arrepentidos, de nuestros pecados, y dice, el capítulo, allí donde está, donde empezamos, en el, en el libro de, en la primera carta de San Pedro, capítulo, 4, del versículo 12, ¿se acuerda que leíamos ese versículo 12? Amados, no sorprendáis, no os sorprendáis, del fuego, de prueba, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, os aconteciese, no es nada extraño, lo que está pasando, ya estaba esto, previsto, y, y nosotros, no hicimos nada, por evitarlo, tampoco, o sea, no nos hemos portado bien, y, y lo, y lo, lo menos que tenemos que hacer es, lo que dijo el hijo pródigo, cuando dijo, padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, y ya no soy digno, dijo, de que me llames hijo, pero no me quites la investidura de hijo, pero ya no me llames, trátame como a uno de los jornaleros, ya no me trates como a tu hijo, seguiré siendo tu hijo, pero, y, ¿qué dijo el padre, del hijo pródigo? Lo abrazó, y dijo, vamos a hacer, fiesta, porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, y, y yo creo que, a nosotros, Dios nos está hablando claramente, de que la vida que estábamos llevando hasta el día de hoy, andabas en vicios, andabas en drogas, andabas de picos pardos, andabas, en, en deshonestidades, en truanerías, todo eso, todo eso, dice el Señor, ya, por favor, ya, este es el tiempo del arrepentimiento, antes que venga, el día grande, del Señor, y dice, ahora, mire, el versículo 17, porque es tiempo, estoy leyendo, primera de Pedro 4, 17, porque es tiempo, de que el juicio, comience, por la casa, el juicio debe comenzar, ¿por dónde? Por la casa, por mí, por mí, cada uno de nosotros, debe decir eso, ¿por dónde va a empezar el juicio? No, es que, vamos a juzgar, así que se arrepienta, este que anda mal, mi vecino, o esta palabra es para mi papá, o para mi hermano, o para mi compadre, o para aquel, tranza, que anda, no, no, esto es para mí, ya no le demos vuelta a la hoja, dice, porque es tiempo, de que el juicio, comience por casa, ¿mhm? La casa de Dios, por donde, los que, los que vamos a la iglesia, los que nos decimos cristianos, los que nos decimos, que hemos, aceptado a Cristo, como nuestro Señor y Salvador, los que reconocemos, que Jesús es Dios, es tiempo, de que, de que el juicio, comience por casa, y si primero, comienza por nosotros, mmm, pues, que se espera de los demás, o sea, si a nosotros, que, que más o menos, a veces, a veces, andamos bien, nos va como en feria, imagínese, por eso, yo me siento a veces, así como se sentía Jeremías, ¿no? ¿te creas? Gritando en medio del desierto, en medio del, de, 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 mucha gente, pero que no te escucha, porque no escuchan el mensaje de Dios, y Jeremías así estaba, es más, a Jeremías, hasta nos echaron a la casa, y nos echaron a un pozo, ¿sabes por qué? solo porque decía, y predicaba, arrepiéntanse, porque viene el día, grande y poderoso del Señor, y que nos va a entregar, a los, a los babilonios, se, la cautividad, va a llegar aquí, vienen tiempos difíciles, les decía, pero si se arrepienten, esto se va, se va a controlar, y es lo mismo hoy, si nosotros, tomamos esta decisión, ahora, que somos pocos, a lo mejor, dentro de 130 millones de mexicanos, que somos, y que solamente 10 o 15 millones de cristianos, en este país, bueno, somos pocos, relativamente, pero la oración del justo, puede más, la oración del justo, puede mucho, y yo quiero que usted, esta mañana, entre en eso, en oración al Señor, el arrepentimiento, empiece por casa, arrepentimiento, como hemos dicho, Teshuvá, es cambiar de dirección, y convertirnos, la conversión, hacia Cristo, conviértase al Señor, y dice, arrepentidos y convertidos, para que vengan, del Señor, tiempos, de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de paz, necesitamos paz, nuestra nación, se está desangrando, si, hoy, la gente está muriendo, casi 90 mil muertos, por el COVID, y otros tantos, por la violencia, en nuestra nación, peor que una guerra, pero sabes que, es una guerra, que estamos librando, y que, le pedimos a Dios, que nos proteja, y que le proteja a usted, y que Dios le bendiga, y le guarde, Padre Celestial, te damos gracias, esta mañana, por la oportunidad, que nos has dado, de meditar en tu palabra, perdona Señor, aquello que decimos, y que no te agrada, y Dios, en esta mañana, pedimos misericordia, por nuestra nación, misericordia, por nuestro país, pero por cada persona, que nos ha escuchado, o que escuchara, este mensaje, bendícelo Señor, con tu gracia, con tu poder, y con tu protección, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, amén, y amén, nos vamos Joaquín, que tengan muy bonitos días, los esperamos hoy, a las seis de la tarde, Dios les bendiga, en este sábado lindo, sábado de familia, y recuerde, ore por nosotros, que nosotros oramos por ustedes, y si Dios pone ahí, en su corazón, el deseo de apoyar, este ministerio, recuerde que no tenemos, patrocinadores, más que Dios, que lo usa a usted, así que, apoye este ministerio, y Dios le bendecirá, rica y abundantemente, sean felices, hasta mañana, sonrían, la vida es bella, pero en Cristo Jesús, por hoy, es tiempo de hacer una reflexión, y creer más, para que todo, se nos haga posible, es tiempo de despertar, por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos, en nuestra próxima emisión, espérala, es tiempo de despertar, y a a a a a a a